hola amigos bienvenidos nuevamente al canal en el día de hoy quiero que me acompañen para que vayamos a la tienda home goods esta es una tienda hermana de Marshall, TJ Maxx, Sierra que queda en Canadá y de Homesets así es de que quiero que vean porque esta tienda trae cositas de alta calidad finas pero a muy buenos precios, cosas que son de diseñador para ver las nuevas tendencias y decoraciones que han traído para esta temporada de verano y no solo de verano también allí tienen piezas que puedes usar todo el año también tienen cosas hechas a mano, muy cosas finitas que puedes usar para tu hogar así es que acompáñame bueno amigos entonces les voy a enseñar los tips, secretos de home goods para que tú también te ahorres y encuentres buenas cosas vamos a comenzar con el primero los mejores días para comprar aquí en home goods son de jueves a sábado tempranito cuando abre la tienda alrededor de las nueve y media porque es cuando ellos han llenado para prepararse para el fin de semana es donde mejores compras haces y mejores ahorros encuentras más cantidad de cosas, cosas de diseñador, cosas finas porque si ya vas en la tarde se han llevado todo estas son puras coronitas para primavera, para verano vienen en todos los estilos y los gustos y estas corren más o menos de $12.99 a $35 dólares hold up just a minute been looking for some help just to find myself yeah been losing my focus like a thousand times before can't take this anymore cause I've been looking for something to change thoughts into motion been waiting way too long yeah waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions I was out waiting for something and if I close my eyes vean que lindo, que elegancia, por ejemplo, esta piña ahora para verano esta cuesta $14.99 y es de la compañía Diamond Star Corp está súper linda, pesada es un cristal muy pesado pero está muy elegante con colores neutrales muy clásica muy bonita otro tip que les puedo dar es que HomeGoods recibe de 5 a 6 cargas a la semana para poder pues rellenar las tiendas entonces eso son más oportunidades para uno para encontrar mejores cosas it's all been a waste of time I was out driving every mile and now if I've been one it's all been a waste of time it's all been a waste of time how could somebody be with someone else if you can't be by yourself I got my problems otra cosa que ellos van a hacer es abrir su propia tienda virtual su website para poder ellos vender debido a todo esto de la pandemia de la cuarentena entonces planearon hacer como una tienda para que sea más accesible al público Ustedes se preguntarán que por qué tan económicos las piezas de diseñador aquí y lo que pasa es que ellos reciben esas piezas de diseñador creo que es una carga pero directamente de los diseñadores y por eso es que es más económica porque son piezas que a veces aquí cuestan 100, 200 dólares y en realidad son piezas de 800 dólares houses samen todos los peces y en realidad son piezas mediante las piezas todas las piezas al final de la final de la final 2 seleccębell que han seguido mira por ejemplo estas son piezas hechas en india son piezas hechas a mano están bien pesaditas muy bonitas y mira el precio 799 súper económico esto los elefantes que se usan tanto ahora también en el verano y y y y y y y y Otra cosa que quiero que tengas en cuenta o que aprendas es a buscar el número del estilo de cada pieza porque de esta manera si por ejemplo una amiga tuya encontró una pieza bonita y tú quieres la misma pieza o has encontrado alguna pieza por internet que a ti te gustó lo que puedes hacer es llamar a tu home goods local o si no ir a la tienda y ellos con ese numerito de estilo pueden encontrar otra pieza en otra tienda de home goods o incluso también en las tiendas de TJ Maxx. Chau! Mira por ejemplo esta pieza es de la compañía Mi Casa y los productos de Mi Casa son un poco caros pero aquí este cuesta $29.99. Este en otro lado lo puedes encontrar fácilmente por $60-$69. Está fino, está pesadito y ellos diseñan cosas finas pero aquí las venden muy económicas. Otro secretito es que vayan a la sección de liquidación o de rebajas busca en la misma tienda porque puedes encontrar cosas ahí también bonitas. Las tiendas finas muy económicas y muchas veces las ponen en esa sección porque solamente queda una o porque están fuera de temporada pero tú puedes comprar para temporadas futuras, lo guardas porque de verdad yo así me he ahorrado muchísimo aquí en esta tienda de home goods y en otras tiendas más. Otro secretito que tengan en cuenta es que la tienda de home goods y en otras tiendas más. Otro secretito que tengan en cuenta es que casi lo que se está usando, lo que está de temporada, lo que está de moda lo ponen en medio de los pasillos. Esa parte la están cambiando casi siempre por la temporada que van pasando primavera, verano o otoño. Otoño o navidad. Precisamente ese es mi siguiente tip, si no encuentras en home goods puedes encontrar piezas parecidas en TJ Maxx. En realidad amigos solamente vine a hacerles el video y para que ustedes también supieran los tips y los secretitos de comprar aquí en home goods. Pero se me pegó una cosita que compré, mira este por ejemplo es de diseñadores de la India, está súper lindo. Estas mismas gafitas yo las vi en una tienda por $29.99 y mira lo que me costaron aquí. $12.99. De todas maneras aquí les voy a poner el número de estilo por si tú no las encuentras en tu tienda home goods, las puedes ir a buscar a TJ Maxx. Esto casi siempre lo traen para verano, se ven súper lindas decoradas en las mesas, en la parte del medio de la sala, en cualquier rinconcito, en una repisa. Muy bonitas para ahora, para verano. Así es amigos de que bendiciones a todos. Recuerden antes de irte regalarme un like. Chao, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!